¿Qué creíste? ¿Por qué no le habían dado a listo? ¿Quieren que los golpee? ¡Sí, le había dado! ¡Faltaba a Víctor! ¿Ves, ves, ves? ¿Ves dónde caemos? ¿Dónde caemos? ¿Dónde caemos? ¡Ah, mi palcita! ¡Ah, me voy a morir! ¡Ah, wey! Alí ven ese holomero ¡No, me va a mandar audio de la ángel! No hagas cosas raras, Víctor ¿Estamos en vivo? ¿Nos pueden funar? ¿Se han de funar? ¿Se han de funar? No sé, aún no, aún no publican nada ¿Y por qué te van a funar? ¿Por qué más? Por el tóxico, el tóxico 2.0, ajaja ¿El Emiliano? Ese mero ¿Pero por qué? Lo van a funar, platicamos ¿Por qué? Ay, esto no... ¿Por qué es ahí? ¡Pero así cierto! ¡Las misiones! Pues, pues, en misiones ¿Pero después hacemos misiones? ¿Yo puse dónde? Sí, ya la nete ¡Vamos, vamos pa' allá! Oye, ese escudo... Ese escudo de energía, ¿qué? Pues, a falta de construcción tienes un escudo extra que se regenera con el tiempo Pues, como si fuera cualquier shooter, como el Call of Duty, así, bueno, no cualquiera Cualquier shooter de esos que se te regenera la vida con el tiempo, sí, eso Esta gente pa' allá, pura gente inútil Recuerda que no puedes construir, Ingrid No, ni construyo Ah, bueno, pero ahora puedes correr y saltar más Bueno, no saltar, treparas por los bordes de las paredes y cosas así Eso lo puedes hacer ahora Por el borde de las paredes Sí, o sea, como puedes sujetarte a la orillita Agarras, saltas, mantienes presionado el botón con el que saltaste y... Y con eso, debería de bastar ¡Ay, qué susto! No estoy a... El primer espanto de la noche Me gusta a toda esta nueva actualización, verdaderamente Ves, te lo dije, debería de quedarse como modo permanente, está divertido así Sí, porque así es la gente loca que construía alto Es que le disparabas uno y ya se... se hacían su hotel de cinco pisos Amajala El... el Alejandro Ándale Está en línea y no invitan, está bien No me duele Ya no... ¡Ah! ¡Ah, allá hay un perro! Me voy a matar Ya puedes correr más rápido Aunque si... tienes estamina, entonces... no es como permanente ¡No! ¡Me van a matar, Felipe! ¡Pono abajo! ¿Dónde están? ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? Debería que es uno de los que estaban contigo Ahí viene uno, ahí viene uno conmigo. Ahí viene uno. Voy para allá, voy para allá, voy para allá. Oh no, me voy a explotar, ayuda. ¡Sale de ahí, Esponja! Ah, son red troll. ¿Dónde está? Lo maté con mi gran mata. Lo vi todo y todo quedó grabado bueno casi. No con detalle, pero quedó grabado. ¡Qué maravilloso jugador! Ve que cosas de estas. Me sacrificé un poco de vida. Pero le gané, le gané, le gané. Un maravilloso jugador. ¡Ay! ¡Qué demole! ¿Ya quería recargar? ¿Quieres subirme a esa cosa? Yo acá arriba. Estoy roteando. ¡Felipo! Oye, ahorita voy a salirme tantito porque voy a escuchar una cosa. Ahorita regreso. 5 minutos. 5 minutos. No, cierto menos. 5 minutos, no baché. ¡Nos estamos en zona! No, me mandaron uno de... Eh... De un minuto. Ah, bueno. Hasta regreso. Pero sí me voy a mover. ¿Que cae, Vector? Igual manda muchos audios. Bastantes. Es que a la gente ya no le gusta escribir. No. No. Uy, tenemos que cargarnos a un Spiderman. Hmmmm. Oye, Alcron Holland. Eh, se me lo. Vamos. voy a revisar de nuevo la página página de los fundados no creo que lo haya dicho en serio no se atrevería digo yo es honesto bueno no es honesto no es cierto se la pasa jugando con tus sentimientos victor eso no es honesto es asqueroso qué hay mal no es que nada de esto no me estás jugando con tus sentimientos eso no está bien lo quieres oa tato aquí y vales y que corre en esta sensora no voy a voy es que ya escuché la bueno ahí me estaba quemando lo bueno es que si te quedas sin destamina no te ahogas en este juego no es como el game sin in favor de celda de que estás en el agua y te caes sin estamina y valió es estamina energía si si es un fenómeno perdona mi ignorancia es que no hay que te falta jugar más juegos pues ya no tengo tiempo uy pues perdón doña ocupada no es que se hace año uuuh bájale 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 como corro eso me olvidaba como corría ehhh vayos vayos espacios para saltar, ¿no? De acuerdo. Pues mira, yo de pleno de agarré y configuré una tecla, una tecla, un botón para correr. Porque como tenía de correr automático, ahora es como segunda velocidad al presionar el joystick. Y es con el joystick en el que editaba, y como ahorita no hay edición, pues no hay problema. Esta mina fue por osos. Aquí tengo gente, aquí tengo gente, aquí tengo gente, aquí tengo gente, veo. Tengo dos máximo. Está roto. Está blanquísimo. ¿Dónde? Pues conmigo. ¡Vamoo! Marca. ¡Uno abajo! ¡Qué daño! ¡Son malísimos! ¡Uy, yo también! ¡Hace morir! ¡Ya le encarné! ¡Yo solito! Igual llenan bots. O no sé. O tal vez se lo harán muy mal. No creo. Bueno, no sé. Oye, en sí, ahora no hay forma de saber si son bots o no. Porque los bots, tú los podrías seguir por como construían. Pero es que aquí ya nadie construye. Pero si te quitaron vida o no. No hay sobre el codo. Porque ese es el cura solito. Entonces no hay problema. Porque soy bien perro. ¡Ja, ja, ja! Bueno, sí. Bueno, sí, Perú. Vamos ahí. Ahí está la zona. ¿Por qué está nublado aquí? No sé. De repente se nubló. Hay niebla. Oh, aquí hay gente de 11 de hostias. ¡Vamos! Vamos a rushear. Vamos a nuestro destino y vamos a ganar. No veo a nadie. Cuidado, hay un tanque cerca. Otra vez el sonido es el... ¡Pum, pum, pum! Modo genocida activado. Mira, guacha, guacha, guacha. Esto, guacha. Ahí, esto. Ahora tengo dos espadas. No me gusta tenerla. ¡Ah, ya los encontré! Espero que no les haya un porte. Bueno, si le doy sería grandioso. Gracias. Igual. ¡Roto! Ahí. Bueno. Ah, este sigue vivo. ¿Dónde están tus amigas? Cierto que no se puede registrar. Eh. ¿Por qué no se puede registrar? ¿Por qué? ¿Cuál es mejor? ¿De tambor o automática? Prefiero la automática yo. La de tambor es como muy... No sé. No me gusta. Es horrible. Porque si no estás extremadamente pegado al tipo, esa cosa dispara con Betty. Sí, 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 sí. No le haces daño. Le haces cosquillas. Oh, oh. Gente, enfrente. ¿Dónde? Eh. Aquí corriendo. Aquí mismo. ¡Ah! ¡Pum! ¿Pero qué? ¡Dispara! Siempre llego a traer las pateas. Pero acá te la digo. ¡Pero llegué tarde! Pues mira, yo estuve tanqueando las balas y esta cosa no dispara cuando yo quiero. Necesito tres copetas. Esta cosa no me gusta. Aquí hay otra escopeta. Eh, no. No pienso usar de tambor. No, no está la automática. Me lleva. Tal vez algo. Ahí ya tengo. ¿La quieres? Depende, ¿te acomodas con la escopeta de corredera? Si te acomodas con la escopeta de corredera, te la cambio. Pues tírala. No. No. Ah. Ahí está la de tambor. No, esa cosa es basura. Bueno, para mí es basura. Tengo mala suerte con esa cosa. ¿Es una escopeta de corredera? Ah. Ah. Es basura también. Todas menos la automática son basura. Ajá. Albedaron esta escopeta. Podemos ir con mi subfusil y ya está. Nomás tengo que evitar el combate cuerpo a cuerpo y listo. Es más, con el combate cuerpo a cuerpo tengo mis espadas. Ajá. Ajá. ¡El pleito! ¡El ataque! Ahí. 333, 33. Roto. ¡Algunso! Que no se curen. Ay, lo estoy peinando. Ya valieron. No, me matan. Tu casa. Ja, ja. Al fondo hay otro. Bien. Facilito. Quédate quieta. ¿Qué tal? Me rompieron mi escudo. ¿Qué qué? Está bailando. Perfecto. Díjame que tenía un escopeta automática, por favor. Corredor azul. ¿Qué es esto? No sé. ¿Qué es esto? Es el que dice dónde va a estar la tormenta. Va a estar por acá. La próxima. No, no tenía la escopeta buena me lleva. ¿Por qué nadie la usa? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay crítica y atrás tenía las cosas para curarte o ahora aquí. Creo que... ¿Me hay vendas? No estoy. No. No son malas. Ah, mira, que hay. Pero ya me corré. Ah. Que no había visto. ¿Qué me gasto estas cosas? Es el combo para moverse rápido. Corrir. Saltar. Deslizada Y luego corres tantito así En el turbo Y luego corres Salta Deslizas Uy Casi llegó Ay aquí están Retirada No es cierto era broma Era broma Deje que era broma Quieren pelear Ah mira ahí viene Bueno si le doy sería grandioso Y cuatro ¿Cómo? ¿Hola? No te atreviste a pegarle Cuidado atrás ¿Dónde está Victor? No Felipe Me lleva Ahí no viene No lo viene Corre Victor ¿Qué haces ahí? No me da No me da Ya me dio No porque rata me atropello con el auto No si faltan los muros No con razón me mató Traía el pozo ese Pero así fue ese auto Se me va a llevar Nos lleven limosina No está corriendo Mátalo Victor Mátalo Oh 150 Quedan dos Y creo que nos podrías revivir Tienen curaciones Ahí viene Ahí viene Ahí viene Corre 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 ¿Con qué corro? No sé No sé ¿Con qué botón tengas configurado? ¿Con qué botón se corre? Pues yo creo que tengo que correr presionando el joystick Mira si no son equipo ya ganamos Si no son equipo que se peleen entre ellos y ganamos Yo digo por acá Por tu ano ¿Qué? Nada ¿Qué rayos me dijo? Se me olvida que estamos en vivo Tengo de mantener la cordura para no caer en... ¿O qué se dice? No da tiempo ¿verdad? No si me da tiempo Son 10 segundos Si tú lo dices Queda uno Ok Si nosotros lo distraemos Tú lo liquidas Dale 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 Corre 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 La zona La zona Quita de 5 en 5 Quita de 5 en 5 Perfecto Vamos 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2 Vamos Vamos Ya Corre 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 Que no te mate Que no te mate Procesando reinicio Necesito armas Me voy a morir Ay no Adiós Ay no Oh no Necesito un fusil Un fusil Un fusil A darle a headshot con esta cosa Adiós Oh oh ¿Dónde está? 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 Corre 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 Dime ¿Dime que puedo agarrar Algo? Ay no A ver ¿Dónde estás hijo de libro? No se ve tan bueno No se ve tan bueno Porque no te pega con todo ¿Sabes? No se está ocultando Deja de moverte Bien Ajá Ya ves O sea de que la ganas La ganas Ay no me salió El valor Ay No El IF Ahí no está Eh dale Bien Eh ya Yo quería darle como El valor anda A través del arbusto Eh ¿Por qué no deja bailar? Ahí está No Pero no deja bailar Pero ganamos La primera que jugamos Y la primera que ganamos ¡Woohoo! Facilito Regresar ¿O todo listo? Ah Ah Ya regresar Sí Regresar Para que así Podemos ver los desafíos Que tenemos que hacer ¡Le ganamos! Aunque creo que salió igual Como si no nos hubieran revivido Pero ganamos Como yo tenía Todo chetado Y así Minones Ganamos Pero aún así Como me echan los tres Se lo alcanzaron Ah no sé Vi un par Pero no todos Pero sí A mí me rodearon A mí me atropellaron A mí me estaba dando Disparando de a uno Y de repente muerto Y como de ¿Qué? O sea nomás salió volando ¿Y ya? Así Porque sí Por la cara De a gratis Así de ola muy buena Sí Ay estoy leyendo Las conversaciones Qué atrevidos ¿Qué? A ver Dice el feliz Boom Pero Él ha dicho Que tú no mientes Y dice que él miente Entonces es mentira Que tú no mientes Y si eso es mentira Entonces es mentira Que Víctor miente Pero entonces también Sería mentira Que tú no mientes Ya me revolve Y le puse A ver Víctor habla con el video ¿Qué esperas del solo De este obstáculo? No te juro Víctor ¿Qué? Gracias ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Ah sí Yo me quedé Como de llora Qué bonito Se ve el gesto Ah sí Mira Vivo súper chetado Yo llevo naranja Con verde Adicionar Una granada Les van a faltar Cosas Para vencernos Visita Puestos De los 7 Buscamos Acá Como ya no tengo Money Toma De regalo De compliance No tienes Que adelantarlo Hubías esperado Pero gracias Vamos por la segunda Sí cierto ¿Nos seguirá contando Para lo de la corona esa? ¿Lo de las victorias? Sí Pero falta Paz Completar otra Pues hay que ganar esta también Y ya está Sí Si tomamos suerte Tendremos suerte Ganamos esta Y la siguiente también Lo lograremos Tendremos Tendremos Tendremos